Buenos días, colombianas y colombianos. Después de asistir a la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre mi caso, decidí viajar a la República de Cuba a realizarme exámenes de salud completos. Allí, el 2 de marzo, se me diagnosticó una enfermedad, cáncer temprano en la juntura del esófago con el estómago. Regresé al país para obtener una segunda opinión médica y después de análisis de laboratorio y endoscopias, se determinó la existencia de una lesión en el mismo lugar. Decidí volver a Cuba el 18 de marzo para confrontar todos los estudios y opiniones médicas y tomar mis propias determinaciones. El lunes 13 de abril, en horas de la mañana, tendré una nueva endoscopia, esta vez con intervención quirúrgica, para tratar de remover completamente el tejido dañado. Si por lo delicado de los tejidos donde se ubica la lesión no se puede remover totalmente y si se confirma la existencia del cáncer, entraré a tratamiento de quimio y radioterapia. Por la existencia del virus, mi confinamiento es y será total. Agradezco su atención. Gracias por escucharme.